¡Que alguien se pase conmigo! ¡Vale! ¡Epic! ¡Tú quédate aquí! ¡Epic! 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 ¡Por favor! ¡Epic el bueno aquí! ¡Con nosotros! ¡Quédate ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te muevas! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡No da igual que tenemos! ¡Tenemos a Epic! ¡Dale! ¡Seguro! ¡Vale! ¡Dale! ¡Feliz público! ¡Ah! ¡Se pasó! ¡En Epic ya! ¡Amos! ¡Es el mejor! ¡Amos! 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 ¡No! No! Te ibas a salir, wey! ¡Te iba a curar! ¿Toda esas reyes que conoces o son de la página o qué rollo? Son espectadores, amigos míos Ah, ok ¿Qué chido? ¿Qué? Aquí se está armando todo el desmadre ahorita, wey Con ganas Ya llevo... 6 horas transmitiendo ahorita, casi ¿En cbqc también? Con Facebook también wey, ahorita lo comparto, vente por qué, vente por qué No hay pedo, tú dale, a mí no me bajan wey Ah, este para atrás, este para atrás, no, ahí sí me van a bajar, sí, sí, sí No vi cuándo llegó la esta, la Kagura No, a mí de a dos no me bajan wey ¿Qué página es la que estás transmitiendo? Espérame ¿Busca la página de Gabo? ¿Con qué nombre está en Facebook? De Vélez ¿De Facebook? ¿De Facebook? Sí ¿Con qué nombre, Gabo Vélez? Deja, te mando ahorita Si no que se vaya al navegador wey, que le ponga el Super P1 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la página? Vélez con dos E wey, al principio Vélez con doble E al principio Vélez, ¿Vélez qué? Así está, nada más Nada más, no, Vélez con doble E no... ¿Ya? Bueno Yo necesito ayuda porque acá hay... Aguas No, papu Norma, gracias Gracias por el follow De hecho también ha salido Norma aquí en las transmisiones Sí, muere, sí muere, sí muere, sí muere Dale, 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 yo te juro Vente, salte ya Sí, me salí porque ya me estaba rompiendo la madre Bueno, fue tu mano, bueno Vente, vamos a darle la segunda, una buena vez Vamos porque van a querer salir por acá, por un lado, por el lado izquierdo No, 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 no No, 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 no Con las transmisiones normal Aquí necesito ayuda porque Son bolita Ya voy, ya voy, ya voy No le meto velocidad chingadera wey De repente si me ves así que me quedo parado Algo es porque se me traba el celular Hasta el tronco, no tiene memoria El enemigo ha flamado el turtle Agua, van a venir por aquí por abajo Agua Ah, lagazo No puede Si, ya lo tengo, entonces queda parado Yo voy alar Se va a poner la real Dejamos Hits Anonga, atacamos Si, hay algún viento que no se defiende a mi skill de doppelganger? El enemigo ha sido slayed Si, has sido slayed Si, no, no, no Algo, 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 algo ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Este, me lagueé porque me marcaron por teléfono. Sí, se escuchó el vibrazo. Ok, tengo que salir tantito, güey, pero ahorita venimos. ¿Va qué va? Puedes agarrar la taise. No te lo contito, me voy a frekear, pero aquí estoy en inglés, güey. Se salió el perro. No mames, güey. Y estaba recién operado y... No, valiendo madre, de una vez, güey. No se ve el asumar más. Pero estoy aquí conectado como un arma. Espérame, espérame, espérame. Gracias por el like, merma. Pero, ¿andas conectado, Fer? Hola, pro. Hola, pro. ¡Ah! ¡Se mamaron! ¡No esperaba dos! ¡No! Bueno, no esperaba tres. No, no, eso no era, eso no era, eso no era. ¡Eso no era! ¡Eso no era! No, no era. No, no era. La obra, amigos. Es, es... broma, chicos. Casi le llego ¿Qué onda chicos? Ah, que esta se vuelve invisible Güey, ¿tú quién eres güey? ¡Pierro! Creo que sí, nene Se ha ido Montan, yo lo bajo Pues yo estoy acá en la casa, güey ¿Por qué los está matando Granger si no se mueve, güey? Está bien, pinche ¡Tiene hack, güey! ¿Quién quiere rendirse? No tengo idea Chicos, ¿quién se quiere rendir, chicos? Sí, güey, yo siempre ando bajando este cabrón No hay pedo Granger Pero no se mueve tanto Como andar matando Los otros están muy nubes No hay pedo, pero Y ahí vienen todos los insultos 14 Se peló el perro, güey Dale, ya aguanto los putazos Dale, dale, dale Ah, ya no aguanti eso No aguanta ese putazo Creo que si, todos me escuchan Creo que si le ponen la banderita al micrófono nos pueden escuchar todos Nos escuchamos todos, escucha como los miembros de una misma iglesia La banderita es para solamente los equipos El micrófono es para general No, la banderita es para general Si se la quitas es solo para equipos Creo que ahora ves porque todos saben donde estas No, se fue ese vato por querer curarlo No se fue ese vato por querer 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 La estan regando chavuuu Lo que es lo que nos llamó El mejor rato por queremos No se fue ese vato por querer No se fue ese vato por querer No se fue ese vato por querer La batalla me estaba solo No se fue ese vato por querer Lo que había sido el mejor Es que era la batalla Un enemigo ha sido atacado. ¡Denere! ¿A mí qué me dices? Si ahí estaba. Agregalo a Twitch. No sé, güey. Para que se avienten un uno contra uno. O unos pinches besitos, aunque sea. Ya he perdido, papu. Que no te hagan enojar, Denvalde. Tu equipo destruyó el turreto. Ah, no mames, no revivo. Ah, ya revivi. ¡Turbo! פр TOMマ! strojan in sync. ¡Vamos! ¿Vamos a la autochacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epic! ¡Nadie lo quiere! ¡Todo yo ya! ¡El enemigo ha sido slain! ¿Se pone bien pinche en dentro del... del nene? ¿Qué? ¡El ñañe! ¡El enemigo ha sido slain! ¡Oh! ¡El enemigo ha sido destruido! Seguimos que hacer el enemigo de los enemigos 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 de la another. ¡Maldito perro asqueroso! ¡No te desmeescapas, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Córrele, córele, córele! ¡Ahí está! ¡Sobre! ¡Muere! ¡Nosotro turente está bajo atalto! ¡Un enemigo ha sido slain! Tráelo pa'ca, tráelo pa'ca, wey, tráelo pa'ca No, hombre, chavo, estás matando a Minion, reata Ya, ya se murió Y yo también ¿Cuánto llevas, wey? 5, 4, 7 No mames, 3, 9, 8, wey, ¿de qué te quejas? Hubiera llevado 5, 3, 7, 5, 3, 8 Vete, pinche, chico de tierra, órale Sí, sí Maldita cagura, pinche pickranger, te mamás, wey No, hombre Elfo Machala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se juega hasta el final ¿Qué ha pasado? ¿Quién se quiere rendir, wey? Es el battle que no conocemos, creo Diego, ¿tú te quieres rendir? El enemigo ha sido slain Es el plan que nosotran Es el control Eso es Mariel Es el que habidet ¡Suscríbete! ¡Tu equipo destruyó un turret! ¡Tu enemigo ha sido salvado! ¡Un enemigo bomba! ¡Megakill! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo güey! ¡Ya ganamos! Bueno, ahorita vengo porque voy a meter el perro ahora sí ¡Va que va! ¡Le están dando Lord chicos! ¡Suscríbete! ¡Tu equipo destruyó un turret! ¡Retman Demon! ¡Gracias por el follow! ¡Tráelo para acá Tigreal! ¡Tráelo para acá! ¡Tráelo para acá! ¡Tráelo para acá! ¡Initiate el retreat! ¡Suscríbete! ... ... ... ... VeintPSegundos chicos. VeintPSибsögunditos chicos. ya matate a kagura wey bueno mueres no hombre pinche lord no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre güey! ¡Corre! 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 Alguien en la base, alguien en la base, Bruno en la base Yo voy llegando a la base, estoy llegando a la base Baja Rena, baja, baja Oli Baja, 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 baja Bruno, oh lord, aguas, aguas, aguas A mi se nos lleva acá Hombre, se me anda trabando esta mierda Mierda wey, se me ha chocado Jazo, presbierros movilizados a Jazo Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Robben el Lord, Fer No, no llega, te van a matar No, no, te van a matar Robben el Lord Corre Corre Ah Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos? Ese milagro Ese milagro Wey, han matado como tres veces al Lord a estos cabrones y no más no Si no me hubiera tenido que ir wey Ya sé wey Dale, 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 Harley, Harley Algo No, no Let's go Tap Apr Tr現 cosas Se no les hago nada wey no les hago nada a los niños vuelve para allá bruno ve con este es el camino porque si pierdes el camino le pierdes al tino ahorita se van a regresar todos y van a estar aquí yo creo que van por la jungla muerto No te vayas Tigreal, no te vayas Tigreal Vete Tigreal, no te vayas wey Un minuto papu, no mames Claro Carlitos, se puede wey Tigreal, Tigreal, no te vayas Tigreal No, no mames ¿Quién dijo que las personalizadas no son interesantes wey? Ayúdame Tigreal, ah bueno No, que madres Y de seguro es el cabrón que se quiere rendir wey No hombre Tigreal, gracias wey, gracias ¿Para qué le corres pendejo? No, no mames ¿Ya pa' qué wey? No, no mames No, no mames